Noticias Pb Nayarit Noticias Pb Nayarit Vez llega la policía municipal Llega, le comento, SEMEFO Pues en estos momentos ya van a Realizar los trabajos correspondientes Para levantar el cuerpo Sin vida de una persona Que quedo aqui en este lugar Es un vehículo Vehículo con placas de circulación N96 AFZ ¿Qué vehículo es ese? ¿Por qué? Está la policía investigadora ya trabajando en el lugar le comento es un vehículo un auto que se estrelló contra las palmeras y las lámparas del Boulevard Riviera Nayarit en Bahía de Banderas carretera de Bucerías a Tizate de Bucerías de la Cruz de Juanacastle esto es lo que está pasando en estos momentos estos momentos aquí en esta zona donde le comento reportaron hace ya que se había registrado este accidente lamentable accidente donde pierde la vida una persona en un momento le vamos a dar más información vamos a recabar algunos datos vamos a hacer unas tomas para pues llevarles la nota más completa en unos momentos en nuestro portal de Noticias TV y Noticias TV Nayarit el vehículo quedó totalmente destrozado se impactó contra las palmeras y contra unas lámparas lamentablemente una persona falleció y en un momento será levantado por personal de servicios periciales buenos días estamos transmitiéndolo en vivo soy José Luis Preciado informándole para nuestros seguidores de Noticias TV y Noticias TV Nayarit y Noticias TV Nayarit